Me encuentro con este Shanghai Fashion Week Justo aquí enfrente de mí están todas las personas saliendo como en un tipo de fashion evento Y se me hizo interesante porque hay una carrera de hecho en la universidad donde estoy trabajando Que le llaman Cultural Technology No es mucho que ver con fashion pero a veces a ellos les encargan como organizar ese tipo de eventos Que sean híbridos, entonces hay eventos y también hacen como material digital En donde por ejemplo diferentes tipos de prendas las pueden poner en pantalla E incluso se pueden hacer las compras directamente a través de los diferentes proveedores que ellos tienen Entonces está ya como que todo combinado para hacer ese tipo de fashion show Con lo que son las compras y las ventas aquí en línea Directamente lo que ves en el evento de fashion show es lo que estás comprando ahí Este es el evento que les digo Shanghai Fashion Week Que de hecho no es el lugar como que principal Hay varias personas que vienen aquí a mostrar sus diferentes modelos Hay algunas personas que son bastante reconocidas en la industria de moda En China últimamente Y sobre todo en Shanghai, o sea en ciudades grandes por ejemplo aquí Shanghai, en Beijing pues también lo hacen bastante Pero vean aquí todo el mundo está esperando A ver me voy a acercar, pues tenemos suerte que salga alguien También está el rollo de tecnología digital Porque pues haces las compras de los productos que muestran ellos directamente Y bueno pues vamos a ver qué tal Ah vean ahí tenemos las fotos Ah vean ahí tenemos las fotos Bueno pues ya Oh hi Hello, hello, hello Thank you, thank you, ni hao Bueno pues ya me están tomando las fotos Ni hao, ni hao Bai嘛 I believe Weil Indu Bosé 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 Bueno pues ya me agarraron aquí para... Los prueba de fotos, porque estamos en el Fashion Show Pero pues yo vengo de panties, o sea que ahora no veo porque me toman qué forma Yo viendo sólo que curiosidad ¿Bueno? Bueno noi Estamos aquí en el evento eseед Deniza WIC en Shanghai y ven ahí está interesante porque la gente viene caminando y puede ser las compras directamente en las plataformas que ellos lo están poniendo y de hecho esto está muchas veces organizado por estudiantes ya estoy aquí en la otra esquina de lo que es el shahai fashion week aquí en las calles muy casualmente aquí en la zona del centro de shahai oigan aquí justo enfrente es donde están saliendo las personas que vienen de mostrar pues los últimos estilos al grito de la moda como dirían y está interesante porque ves de todo tipo la verdad es también no solamente personas locales chinas sino también bastantes extranjeros que los contratan por ese tipo de eventos o bueno ya tal vez ya muchos de ellos también tienen como que carrera hecha y Gracias por ver el video.